¡Hola! ¿Qué tal familia? Bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí en el evento veraniego un poco de sufrimiento, vamos a decirlo porque no, con un clásico total como conocéis muchos por aquí, Crash Bandicoot, un clásico totalmente de la época y un juego que en este caso fue exclusivo de Play 1 en su momento es verdad que hace unos días tuvimos aquí el juego este de International Track & Feel pero bueno, es en multiplataforma, así que no cuenta y quería traer también una cosita exclusiva de Play 1 lo mismo que tuvimos una de 64, una de Mega Drive me gusta traer así, siempre que se pueda, cosillas exclusivas al evento así que nada, bueno, yo creo que esto no necesita ninguna presentación una saga muy conocida como digo aquí estamos viendo un poco la cinemática de la intro están ahí como queriendo meter a Crash en la máquina y bueno, pues un juego de plataformas, o sea, básicamente un juego de plataformas pero diferente, ¿no? un plataforma un poco distinto en algunas zonas 2D, en otras 2D y medio, en otras un poquito más 3D es una mezcla de varias propuestas de plataformas un juego complicado, realmente complicado, un juego mucho también creo yo de ensayo y error y bueno, con un personaje pues muy macarra, ¿no? como es Crash así que, nada, vamos a darle, vamos a hacer aquí unos niveles vamos a ver qué tal se nos da seguramente moriremos más de una vez y más de dos porque es un juego que... me pasa con Crash, ¿sabéis qué me pasa con esta saga? mira, por ejemplo, el 1 y el 2, el 3 no, pero el 1 y el 2 los jugué hace como 3-4 años en la versión esta, en la versión moderna porque este es el clásico de Play 1 pero los jugué en la versión esta que hay, la Insane Trilogy que es un remaster HD que merece mucho la pena en mi opinión y... pero son juegos que como siempre estás sobre la marcha reaccionando a lo que te viene o te los aprendes de memoria que habrá gente que los habrá jugado 40-50 veces y te lo sabes de memoria y entonces ya vas con la máscara todo el rato entonces es distinto, ¿no? se va simplificando un poco la cosa pero como empieces a caer en un nivel y luego tal, igual se te va complicando y luego al final son juegos que vas superando pero de cualquier manera entonces nunca te los aprendes de memoria y siempre es un poco a lo que salga, ¿no? una excusa como cualquier otra, pero bien vale, bueno, entonces empezamos en este mítico además es que el ambiente de verano del juego es total vale, esta es la máscara a la que me refiero, ¿vale? que cuando son 3 pues eres invencible y luego a lo largo de los niveles vamos encontrando pues como diferentes ¿cómo se diría? sí, como diferentes ítems que son también para hacer los los bonus que esto no está... vea, aquí tenemos ya el segundo toque de la máscara el segundo ítem de la máscara vamos a ir pillando todo lo que sepa tampoco vamos a ir aquí a pillar todas las cajas pero bueno esto por ejemplo ¿qué ves? por ejemplo eso no me lo sé hay como secretivos hay algunas veces en los niveles que tienes la opción de meterte con una zona que a lo mejor es como secreta o algo así y entonces eso te da acceso a... como digo luego a lo mejor cuando consigues el tercer puntito a la fase bonus ahí tenemos la máscara el último punto de máscara ¿qué más os quería comentar? ah, bueno, sí las manzanas vamos, vamos aquí ahora somos invencibles así que podemos ir tan tranquilos sí, que con 100 manzanas nos dan una vida lo mismo que... vale, esto es... esto es así ah, amigo, vale ah, vale cierto esas podríamos haber pasado con el power up podríamos haber pasado creo que aquí se puede volver podríamos haber pasado caminando y nos daban todas las cajas sí, sí, sí cierto, cierto bueno, ahí tenemos ya una vida extra vale bueno, pues final del primer nivel esto ha sido sencillito pero luego la cosa se complica también hay bosses en el juego sí yo creo que las siete cajas que nos hemos dejado son el pasillo este que hemos abierto pero ahí con el... con la invulnerabilidad pasas corriendo y te las dan todas creo que es eso ¿vale? está bien es un buen juego para el verano yo ya digo yo lo que jugué así lo que he jugado más reciente porque lo que es el original de Play 1 tal y como lo estoy poniendo aquí hace muchísimo que no lo juego pero en la Insane Trilogy se ven muy bien los juegos que además creo que la Insane Trilogy está en todas partes está porque salió en Play pero está en Xbox está en Switch está en PC lo encontráis en cualquiera de las plataformas ¿no? y está muy bien se ve increíble ¡ay! perdón mierda no no me he dado cuenta de que estaba esto aquí bueno ya está nos llevamos ahí unas los TNT supongo que será si los puedes tocar ahí tal cual ¿no? con la máscara esta aquí el problema claro el problema es que cuando llevas esto ¡ah! bueno las míticas rosquillas estas madre mía sí vamos por allá checkpoint por ahí voy tranquilito que no vale aquí tenemos la segunda pieza eso es para conseguir una de las fases bonus ¡uh! cuidado ahí por ejemplo ahí hay una vida pero hay que hacer el saltito se puede tocar y luego no sé si puede ahí está algo así vale y ahora explotan ¡ah! me han pegado un toque ¿sí en serio? no sé no sé si me ha tocado la onda expansiva de la explosión o o las rosquillas vale ahora cuando conseguimos todas las piezas también está luego la del doctor ¿no? accedemos ahí a una ronda bonus que bueno tienes cajitas y tal pero esto sobre todo lo más interesante de estas rondas bonus es que te dan vidas extra o sea esto realmente la importancia que tiene yo creo que no es ni más ni menos que el hecho de conseguir vidas que luego te van a hacer falta ¿eh? sí, sí porque este es el típico juego que tú dices ¡pa! tengo tengo 32 vidas tal y cual sí, sí pero aunque tengas 32 vidas amigo ¿esto qué pasa aquí? ah vale porque esto es ahora para guardar vale, vale ahora está aquí leyendo la memory esperamos un momentito que digo que es el típico juego que puedes tener 32 vidas pero que en un nivel te pueden fundir fácilmente 10 vidas como no te lo sepas como no te lo sepas de memoria nada, esto aquí le damos a password y continuamos sí, no pasa nada como no te lo sepas de memoria es el mítico juego que en dos minutos pierdes un montón de vidas ¿eh? es así vale, bueno a ver, de momento vamos bien ya digo no me lo sé o sea, no me lo sé estamos un poco reaccionando sobre la marcha a lo que aquí solo nos han faltado tres cajas un poco sobre la marcha a lo que nos encontremos esto a la gente que se lo ha jugado muchas, muchas, muchas muchas veces pues te pillan las máscaras en todos los sitios saben dónde están todas las cartas tanto de la novia de Crash como del doctor entonces claro al final vas haciendo bola de nieve representa mucho más sencillo así no, que en el momento que por ejemplo palmas una vida pues cuál es el problema que ya pierde los puntos de la máscara y tal vale esto, esto mola estos son como niveles más 2D mierda, no he llegado ahí un momentito hemos caído ahí abajo de mala manera espérate espérate ahí cuidado con estos niveles tío que en esto me acuerdo las míticas partes que había como joder míticas partes que había como sí, esto de las llamas de fuego y los pinchos y tal sí, sí cabrón ahí no tenía ninguna protección de la máscara pero sí acabamos de coger una ¿no? genios, confirmado la planta mata que acabo de volver a probarlo te mata y también te mata el bloque este mata las dos cosas eh pero confirmado confirmado o sea aunque te es que no estaba seguro si habíamos pillado la la esta la la máscara o no y sí, sí teniendo la máscara la planta te mata vale vamos a llegar a estas míticas partes también uuuh esto esto está esto está guapísimo eh joder tío es lo que digo o sea es como que el juego tiene diferentes variantes de lo que serían los plataformas y eso está eso está guapísimo la verdad ah mira ahí podríamos haber pillado el toque de la máscara vamos a las míticas zonas de pinchos cuidado vale esta es la primera no sé si es la primera o la segunda uy cuidado con estos si estos tienes que caerles primero encima vale una vida extra hemos palmado dos por lo que digo una por probar el reintento y la otra por porque probando el reintento me he dado cuenta de que también el bloque aquel que saltaba te te fulmina vamos a esperar aquí uh ahí llegamos ya a las míticas partes de fuego cuidado eh uff cuidadito ahí uy 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 vale segundo trozo ah vale aquí ya está el final del nivel vale vale luego niveles de estos hay bastante más complicados luego esto se va complicando bueno pues cuidado con las plantas que yo pensaba eso que estábamos protegidos teniendo la máscara y no bueno que más tenemos yo lo que quiero llegar es al nivel de bueno ahora cuando lleguemos os lo diré boulders ah bueno esto también es increíble esto es el pedrusco que te persigue esto es increíble esto está increíble también eh no bueno 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 claro está este luego está el que vas con la montura es que esto es increíble tíos esto es increíble vamos respirando todas las vidas que podamos no voy a perdonar ninguna vida eh no perdono ninguna vida que me conozco la película esto aquí es ir con la presión eh la presión la presión pero como mola eh bueno nos dejamos ahí esa caja que tampoco pasa nada el checkpoint por aquí luego verdad que como hay checkpoints y tal pues bueno por lo menos el juego eh cuidado esta parte eh uff cuidado con esto que aquí vamos un poco a a la auténtica lotería eh estoy riendo mucho pero pero vamos a ir al agujero eh venga vamos 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 crash uuuh ay que no llego me he precipitado un poco no llegamos llegamos que maravilla uff menos mal que no estaban que a veces los pilares estos son móviles solo nos hemos dejado dos cajas bueno no pasa nada tampoco veníamos a eso pero es un juego de alta tensión me gusta no es lo que digo además tiene un toque de verano total upstream esto que es también de saltos como antes de subir ah no claro los niveles del río también 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 claro los niveles del río míticos también eh cuidado que esos peces que van saltando creo que matan si no me equivoco vale estos niveles son también de mucha precisión hay que decir aunque estamos aquí yendo un poco ay mira que me lo imaginaba que la íbamos a liar me lo imaginaba que la íbamos a liar si vamos a esperar que venga aquí el si por la inercia por la propia inercia que tiene Crash por la inercia del personaje ahí está ahora si lo hemos clavado en el sitio va 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 moriremos unas cuantas más creo yo eh a ver aquí donde está uh la dejamos ahí segundo trozo la hemos salvado con buenos reflejos estas plantas algunas sé que se cerraban pero no sé si todas esa por ejemplo se cierra oh justo en el salto ah que putada justo saltando nos vamos a encontrar el pez que lo hemos matado pero hemos ido al agua luego entonces aquí sí que la cojo este pez de aquí es el que antes nos la ha liado no este no a lo mejor ha sido el de más adelante ¿no? sí ha sido el de más adelante este de aquí este de aquí es el que me la ha liado este ha sido vamos a esperar a que cierre la planta vale checkpoint cierro la primera la segunda no uh venga unas vidas extra que nos vendrán bien pues tío yo si este os mola si aquí ver la partida aquí mira no me la si la partida os mola yo lo que os recomiendo es que que os pilléis la insane trilogy que tengáis la plataforma que tengáis la podéis comprar o sea que bueno hemos pillado una vida extra no hemos podido pillar las dos del final vale lo sacan justo aquí final del nivel bueno no va mal no faltará mucho ya para para el primer boss de hecho tenemos que estar a punto ya seguramente pues ya hemos hecho como 5 o 6 niveles papu papu este es el primer boss este es el primer boss vamos a por él a ver este como era ah bueno el barrigón este creo que simplemente saltarle o algo así creo que este simplemente si este simplemente este te podías poner aquí no si ahí está ahí está tiene pantalón la falda esa tiene medio bajado joder se le ve ahí muy bien bueno pues primer boss rolling stones esto suena mal no me sé los nombres o sea no sé relacionar el nivel con cuáles todavía nos queda llegar a una cosita que he comentado antes ah porque habrá aquí claro habrá parte de la máscara estupendo ah había arriba parte del doctor cuidado con estos que hemos dicho que nos matan de una hemos llegado al límite bien eso tensión 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 en el ambiente aquí salto ahora vamos segunda parte molaría que pudiéramos llegar por saltar hablando y confiándote tío nada bueno bueno empieza la secuencia mortal venga va vamos a hacer claro que no es una parte difícil pero vale vale cuidado ahí que este creo que se baja eh tercera parte bien unas vidas hemos perdido dos seguidas pero vamos que eso es lo más normal en este juego incluso aquí mira para no distraernos mucho vamos a que ha pasado ahí no me lo creo iba a volver para pillar las manzanitas nada excusas excusas en este juego todo son excusas que iba a volver para pillar manzanas como estamos aquí al final bueno bueno se nos ha ido ahí un poquito porque el juego tiene como un poco de 2D y medio es decir el juego tiene un poco como que si es 2D pero que pero que también tienes dirección esa creo que no se cae vamos a esperar aquí un poquitín bien bien toda esta parte hemos muerto hemos muerto las partes más fáciles tío o sea bueno lo que acabamos de caer ahí abajo no es morir o sea simplemente que no ganas más vidas pero que eso que es relativamente sencillo y luego toda esta parte final la hemos hecho del tirón que ahí es donde normalmente pierdes vida bueno ya está Hawk Wild esto es lo que yo creo que es esto es esto es vamos allá este nivel mola este nivel mola vamos al tema va esto va a ser concentración también no podemos tocar nada de eso nos hemos dejado una caja pero bueno no importa cuidado aquí cuidado cuidado las plataformas hay que saltarlas ahí también buena va bien va bien otro checkpoint más buena hay una vida nos interesa hemos dejado solo una caja lástima cuidadito con esto vamos vamos va bien va bien ahí no he saltado perfecto buena igual lo hacemos de una oh ayayayayayay hemos saltado un poquito tarde venga vamos igualmente estamos en el segundo punto de control o sea que No está mal. A ver si podemos allí... Va, va, va. Saltó un poquito tarde antes ahí. Estaba al final del nivel ya, ¿eh? Maldita sea. Maldita sea. Vamos, vamos. Vamos, Crash. La están liando aquí ahora, al final. Ah, lo podríamos haber hecho de una. Qué lástima. La música es increíble, tío. He girado tarde. Me he dado cuenta yo mismo que he girado tarde. Hemos girado un poquito tarde a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Qué verdad que este nivel, como... Bueno, como todos, ¿eh? Como tardes un momentín, tío. Ahí, por ejemplo, si he girado a tiempo. Es que tú mismo te das cuenta. Este entonces me quedo aquí, ¿no? Claro, es que antes giré un poquito a la izquierda. Bueno, ya está. Hemos perdido tres vidas aquí en el último... En el último momento del nivel. Pero tampoco son muchas. Es decir, es que en este juego... Lo más típico es que haya niveles, como digo, que palmas diez vidas y cosas así. Es la gracia de... ¡Uy, uy, uy! Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. Niveles de estos verticales... ¡Uy, uy, uy! A ver si lo primero de todo... Que seamos capaces de subir. Bueno, para arriba... Ahí había... ¡Mierda! Sí. Venga, vamos allá. Primer checkpoint. Esto hay que ir... Esto hay que ir asegurando puntos de control, ¿eh? Sí. Espérate porque ahí no le he dado... Esto hay que hacer salto y darle al mismo tiempo. Si no... Hay que hacerlo diferente. Hay que subir y... Ah, sí. Es que si no subes y saltas... Mal asunto. Tengo que llegar a los fuegos. Bien, ahí. Vale, punto de control. Luego también es un juego que muchas veces cuando te envalentonas un poco, si no lo tienes estudiado 100%, cuando te envalentonas un poco y quieres ir un poquillo más rápido de la cuenta, es cuando se te complica de verdad. Buena vida extra esa. Cuando dice, venga, tiro, 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 tiro. Es cuando puedes verdaderamente liarla. Que nos ha pasado varias veces ya en el vídeo, por eso lo digo. Nos ha pasado ya varias veces que dice, venga, vamos, vamos. Ya es un poco de ritmo y entonces te vas al agujero. Vale, cuidado con estos, como digo. Hay que estar atentos a estos que te la puedes liar también bien. Uy, ¿aquí qué? Bien, eso. Unas vidas ahí muy jugosas. Sí, esto es lo que... Vale, segunda parte. Esto hay que saltar y al mismo tiempo le pegas al... No, pero no como lo he hecho yo, que ha sido un desastre. A ver si lo hago yo bien esto ya una puta vez. A ver. Pues justo en el borde. Ahí. 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 Ahora sí, eso es. Y checkpoint, gracias. Uy, ahí nos hemos dejado la cajita. Maldita rata, casi me la lía ese, eh. Esto es que... No le ajustas tampoco cuenta. Espérate, eso creo que no nos va a dar tiempo. Vale, perfecto. Vale. Esta parte está... Interesante, eh. Ahí va, 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 va. Uh. Vale, vale. Checkpoint. Falta nos hace aquí, eh. Vale. 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 Aquí también hay zonas de estas que creo que... Que tienes que hacer los saltos. Igual habría que saltar más rápido porque no me está dando casi tiempo a llegar, eh. O sea, que cuando te vienen dos llamas seguidas estamos yendo un poco al límite. Un poco al límite de... Vale, ahí por ejemplo hay dos seguidas, entonces voy a apurar más. ¡Ay no! ¡Que son tres! Venga, va. Que esto lo acabamos de practicar. Un montón de vidas aquí. Bienvenidas. Bienvenidas todas. ¡Ah! Caemos. Merda. Claro, es que ya tienes que repetir todo. Si fallas en uno ya te tienes que ir abajo del todo. Creo que está ahí ya... Creo que estaba ya el final ahí, eh. Ahora sí le hemos pillado un poquito el punto. Es que es un juego mucho de eso. O sea, es un juego que estamos progresando bien. Pero es el típico que si quieres hacer en plan no morir o morir casi nada, que habremos perdido en la partida. Siete u ocho vidas en total. Siete u ocho, ¿no? No mucho más. Pero es el típico que si quieres hacer sin palmar lo tienes que tener bastante estudiado. Lo tienes que tener muy controlado, muy controlado, muy controlado. Bueno, a ver qué tenemos ahora. Up the creek. Esto tiene pinto a través de nivel de río, eh. Sí. Antes era upstream, ahora up the creek. Esto va a ser nivel de río. Los niveles de río también son una putada a veces, eh. Sí. Porque tienes que estar pendiente de los peces, de las plantas. Venga. Estamos aquí muy valientes. Luego ya veremos esto... Cómo termina, pero... Lo que sí que está bien es eso, para lo que es el aprendizaje del juego, que... Que como hay checkpoints, bastantes checkpoints... Pues digamos que es... Que es más o menos fácil progresar. Porque... Pero bueno, para eso te hacen falta muchas vidas. Josie tiene un poco, como os he dicho al principio, el héroe es ensayo y error. Estaremos de acuerdo, ¿no? El que Crash Bandicoot es muchísimo ensayo y error. Por aquí. Aquí parece que está la cosa tranquila. Vamos, vamos. Venga, bien, bien, bien. No está yendo mal este nivel. De momento no está yendo mal. Bien, vale, va bien, coña. Este nivel está yendo bien. Qué bonito, eh. Que ambiente veraniego. Bueno, bueno, bueno. Ah, eso es porque a veces aparecen ahí... Sí. Bueno, no lo sé exactamente qué es lo que hace esto. Bueno, los bloques estos de color gris que hay con una exclamación son los míticos que te dan acceso a otras cajas o a otras piezas que a lo mejor lo te hacen falta para... Para completar las tres partes de un nivel bonus o algo así. Venga, nivel bonus aquí. Aquí vamos a intentar y se implementa por las vidas extra. Claro, pillamos estas dos vidas extra. Nos dejamos victorias andando. Vale. Password. Bueno, buena partida, ¿no? Buena partida. Este lo tendremos en domingo, ¿vale? Hoy es el quinto día de evento. Hemos dicho que el evento sería en la semana. Haríamos 5 de 7 o 6 de 7. Lo más probable era 5 de 7, pero vamos a hacer una más que va a ser mañana por aquí, por el canal, ¿vale? O sea, que al final del evento serán seis días. Y hombre, yo creo que este es un buen juego, un buen juego para el evento, como digo. Yo creo que sí. Esta mucha gente le habrá hecho ilusión. Seguro que muchos jugaréis a un nivel alto a este crash, estoy seguro. Y sobre todo la cosa esa, que a ver si hay gente que le dé ganas de darle al tema, ¿no? A ver si alguno... Mira que bien. Oye, pues este nivel, si no me equivoco, no hemos... O sea, lo hemos hecho de una. Creo que en este hemos ido de una. Y solo nos hemos dejado dos cajas, ¿eh? Este ha estado bastante bien, este ha estado bastante bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¡Vamos, vamos! Ripperroo. Ah, bueno. Segundo boss. Ah, este es mítico. Este es mítico. Este lo que hay que hacer... Este lo que hay que hacer es... Los bloques de TNT que están cayendo... Hay que saltar encima de los bloques para que exploten y justo le hagan daño. Ah, guapo, guapo. Este es muy guapo. A ver, a ver, este... Vale, se va moviendo por impares. No sé si le puedo dar. No le he dado. Ahí sí le he dado. No le he dado tampoco. Te tienes que ir fijando en las zonas que se mueve. Vale, aquí creo que le puedo dar. Porque ahora vendrá hacia aquí. Eso es. Yo lo pienso esto como los números telefónicos, ¿no? El 8... El 4... El 2... El 6... Vale, pues entonces le vamos a dar a este. Bueno. Espera, espera, espera. Espera, que casi la hemos liado. Me voy a fijar a ver por dónde pasa. Ahí le habríamos dado con aquel bloque, creo yo. Y ahí le habríamos dado con este, ¿eh? Ya sé dónde me voy a poner. Me voy a poner en medio. Al 2... Y ahora... Voy a caer aquí. ¿No? Un poquito tarde. Sí, un poquito tarde. Nos falta uno solo. Ahí se podría también, ¿eh? En el 5, sí. Es que es cada dos ciclos. Es cada dos ciclos. Claro. No, pero sí me voy a poner aquí, ¿eh? Que estoy viendo que este... De manera más o menos permanente. Ahora no. Ahora no. Pero en la siguiente. El que viene por la derecha. Este de aquí. Si lo apuro un poquito ahora. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, pues muy bien, la verdad. Hacemos un nivelillo más. Y ya lo dejamos, ¿no? Sí. Ahora es como si pasáramos de zona. The Lost City. Venga, hacemos aquí esto. Y andando. Bueno, la verdad. Pensaba que íbamos a morir incluso más, ¿eh? Lo que digo que... Que el juego, como no lo tengas... Claro, cien por cien... Buf. Ah, mítica esta. Es... Puf. Pues eso también tiene zonas difíciles. Que te salen varios bloques de estos de la pared. Que te empujan. Uf. Sí, 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 sí. ¿Cuántas vidas tenemos? Ahora no las he visto ahí, pero... No, de vidas vamos bien. O sea, vidas tenemos un montón. Ay, los míticos estos. Los míticos. No, es que vaya juegazo, ¿eh? Vaya juegazos. Estos de Crash. Vamos a pillar ahí primero... Las manzanas. Vale, aquí cuidado que hay dos. Vamos a ver uno y luego otro. Vale, primer checkpoint. Estupendo. Mira, ¿veis? Aquí, por ejemplo, hay un bloque. Hemos saltado un poquito al límite, ¿eh? Pero bueno, va bien, va bien. Ah, puedo pillar la vida. Uy, cuidado ahí. He visto el murciélago en la izquierda y digo, nos vienen ya mismo los otros. Vamos, vamos. Puedo meter ahí. Segunda pieza. Estamos yendo bien en este nivel ahora, ¿eh? Es que estos juegos, es claro, pasa un poco eso también, que es... Mierda. Mierda, casi pillo arriba. Qué lástima. Hemos perdido además la protección de la máscara. Que a lo mejor hay niveles que te salen muy bien, luego otros te van un poquito peor. En fin. Es ir avanzando, sobreviviendo como se pueda. Espérate, espérate, espérate. Esto es que los bloques van saliendo. Vamos a ir haciéndolo bien. Ahí hay un punto de control. Mierda. Vamos, Crash. Uy, una vida extra. Bien, bien, esta zona. Aquí creo que te pueden meter en estos sitios, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Aquí no hay nada más. Uy, míticos estos puentes también. Tenemos 31, 32 vidas. O sea, es que... Uy, cuidado. Cuidado con eso. Uf, casi me la lía. Espérate, 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 espérate. Espérate que aquí tenemos que cruzar, claro, cuando esté el puente activo. Uf. La mayoría... Vale, cuidado con esto. Espérate, espérate. Cuando estén todos, ¿no? Ahora. Ahí está. Grande, Crash. Una vidita por aquí. Uf, cuidado con esto. Bien, le hemos pegado un buen latigazo. Que aprenda, joder. No, no, no he cogido altura en el salto. Vamos a esperar aquí. Hemos saltado encima del lagarto, pero no hemos pillado altura al salir de él. Nada, bueno, putada, putada. Íbamos muy bien, ¿eh? Íbamos muy bien en este nivel. Este sí lo hemos matado bien. Puedo cruzar ahí ya, no sé. Uy, tercera pieza. Si estábamos ahí, si tampoco... Bueno, bonus round. Uy. Venga, a ver si podemos hacer esto, joder. No puedo poner las botas. Bueno, ya estamos pillados bastante en manzanas, no nos quejaremos. No ha estado mal, no ha estado mal. Pero ahí puedes pillar seguramente todas las cajas de arriba también, claro. Sí, bueno, un clásico, un clásico. Buena partida. Buen juego para el evento. Y... Con ese ambiente un poco de jungla, tropical... A ver, os digo una cosa. O sea, el remaster este de la Insane Trilogy es incluso más de verano. Porque es que se ve con unos graficazos de verano increíbles. Lo que pasa es que, bueno, aquí como es un canal clásico y tal... Aunque traemos de todo, pero... Pero digo, no. Digo, esto traemos aquí la versión de Play 1, obviamente. Bueno, es que tenemos bastantes vidas, ¿eh? 35 vidas. Pero aquí si vas bien, puedes... No me he dado cuenta. Estaba concentrado solo en el bicho y no me he dado cuenta de la pared. Que digo que aquí si no hubiéramos eso, podríamos haber llegado con 40 y pico... O a lo mejor casi 50, ¿eh? Aquí voy a esperar a que venga este tío, porque si no... Nos la puede liar. ¿Visto de aquí? Vamos a saltar aquí directamente, aquí en medio. Y no nos la liamos, ¿no? Ahí está. Que digo, eso sí, ¿cuántas habríamos perdido? ¿10, 12, algo así? Bueno, por ahí, por ahí. No son muchas tampoco. La verdad es que vamos bien de vidas. O sea, de vidas vamos bastante bien. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que sí, yo creo que un clásico ahí estamos, ¿eh? Ambiente totalmente de verano. Así que espero que os haya gustado. Y nada, y lo he dicho animados. Suponiendo en el caso que haya gente, a lo mejor hay gente que no lo conoce o no lo ha jugado mucho y tal, nunca. Ya digo que la Insane Trilogy es una grandísima opción, ¿vale? Tenéis ahí los tres juegos en uno, así que... Listo. Pues nada, mañana cerramos aquí el evento, ¿vale? Cuidarse mucho, un abrazo. Gracias por estar ahí.